Al momento ofrece 36 pesos como mínimo, pero ya abren las compuertas, sí, están en carrera, representada, trata de irse, pero la parte de adentro, Fully Park y Mini Estrella la están dominando. Comienzan a doblar la primera curva, Mini Estrella medio cuerpo al frente, para el segundo Fully Park a cuatro, en el tercero queda representada, tres cuerpos más atrás, están luchando, no temas si la Gabi, luego han quedado Gastroenteróloga con Soraya Liz Ultima. Van ahora al poste de los 1000 metros, sigue, dominando, Mini Estrella por cuerpo y cuarto Fully Park al segundo a cuatro, representada en el tercero, a uno y medio en el cuarto la Gabi, a uno y medio en el quinto, no temas. Van ahora al poste de los 800 y Mini Estrella domina por cuerpo y cuarto Fully Park al segundo, a seis en el tercero, representada a uno y medio en el cuarto, sigue en la Gabi, pasan los seis, van a los 500 metros finales y Mini Estrella cabeza al frente, Fully Park ataca afuera y pasa a la delantera. Cuando van a los 400 metros finales, Fully Park se despega con tres cuerpos, representada pasa ahora al segundo lugar, la Gabi al tercero, faltando 250 metros para el final, Fully Park domina por cuerpo y medio, representa a descuenta afuera, junto a la valla interior, adelanta mucho Gastroenteróloga en los 100 finales, Gastroenteróloga pasa, se despega y va a ganar ampliamente por unos seis cuerpos para el segundo, cerradamente ahí representada sobre Fully Park, luego la Gabi, Soraya, Liz, Mini Estrella, el último de no temas.